Papi Zorro, vuestro padre de confianza Entrando en escena Meterno Papi Zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, pasamos lista de asistencia Con placer de zorretes, 1, 2, 3 Vamos equipo ¡Activos! Sí, he cambiado el Tibus por Tibus Sí, esos son cambios aquí, son ajustes Zorretes activados y con el cinturón puesto Que se vienen curvas Señores míos, yo no soy... Ya empezamos con el cable este que me quiere ahorcar Señores míos, yo no soy Padre Zorro, yo soy Padre Fiabilidad Hay dos cosas seguras en esta vida Que todos vamos a morir tarde o temprano Yo, por ejemplo, ya estoy muerto Soy un espíritu Y la otra es que Padre Zorro no falla un domingo Ya no sé cuánto tiempo llevo sin fallar un domingo Pero las cosas están muy claras Ella no te quiere y Papi Zorro los domingos A continuación, en este capítulo La cosa es que la escuela de culturismo natural está un poco irritada con Papi Zorro Porque hace unos días cambió hasta el punto de que mi nuevo mejor amigo Corbacho, el andorrano Por lo cual, Roberto, yo te haré la entrevista Será una entrevista con una tensión apoteósica Pero no te preocupes, no me puedes matar Ya estoy muerto ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Se va a hacer acaso conjuros mágicos con esta palabra? Da igual a qué red social entres de él Su cabeza va a estar siempre al lado de un culo Y esta semana la vamos a titular algo así Como... déjame pensar Culturista expone A Yados Fitness Sí, sí, has escuchado bien Yados Fitness Le hemos resucitado Le traemos Señores, semana suave Tenemos los horrores de vacaciones Porque esta semana le voy a otorgar un 7 sobre 10 En nivel de monstruosidad Y siendo generoso Porque esto iba... Esto iba para un 6 Como mucho 6 y medio Si somos un poco histéricos y dramáticos Pero esta semana ha sido muy suave Yo me he visto un poco así como que... Como que no tenía comida para traer Venga señores Que sabemos todos perfectamente como funciona este videojuego Comenzamos con los entrantes Pero directamente vamos a ir ya a la sección del médico fitness El tema del médico fitness es de locos Por más que intente matar este meme Que se desangre ahí Vosotros habéis activado el modo de vidas ilimitadas Y aparece Pero es que estoy consiguiendo el efecto contrario Por más que mate este meme Aparece, resucita Con más fuerza Pero más allá de que estéis muy activos Resucitando cada vez que llevo a este tío al cementerio Vais vosotros por la noche Y lo sacáis de la tumba Más allá de eso Están pasando cosas muy raras Vosotros sabéis que hay una inteligencia artificial O alguna movida de estas Que nos controla, ¿no? Los dispositivos Y bueno, como que escucha Y si tú hablas de una cosa Después como que te recomienda publicidad De esa cosa Bueno, a raíz de que Papizorro Empezara a decir en los vídeos La parida esta que tanto os gusta, ¿no? Que os da fuerza lo de ¡Ap-tar! Ha empezado a aparecer Anuncios de la cerveza Amstel Señores, estamos cambiando el curso del destino Dudo mucho que el destino tuviera entre sus planes Que esta parroquia siguiera este camino Es como que hemos creado un camino alternativo Pero tú te has enterado bien a lo que se refiere Papizorro Todo empezó con una tontería Donde Papizorro decía Lo de ¡Ap-tar! Y ahora La inteligencia se ha relacionado Que este canal Hay que promocionar la cerveza Amstel La cosa es que el tema del médico fitness Lo tengo medianamente controlado Muchos de vosotros estáis siendo responsables Y por ejemplo Estáis haciendo uso De las alternativas que os di Os dije que la opción Amstel No se podía utilizar Que estaba completamente vetado Pero os di varias alternativas Una de ellas, por ejemplo Es esta Que suena muy parecido O la otra, ¿no? Que es cambiando el orden de las letras Y ya hay varios torretas Que están utilizando estas opciones Que están completamente verificadas Estamos creando un vacío legal Y el médico fitness No se puede enfadar La cosa es que seguimos fascinados Con la polivalencia de este grito Que a este paso va a ser Para invocar hasta la lluvia Los países con menos precipitaciones Más desérticos Lo van a utilizar Para invocar al dios de la lluvia Porque vale para todo Un zorrete ha comprobado esta semana Que a pesar de que su perrete Se llama de otra manera Obedece perfectamente al grito de Amstel Amstel También mis torretes Han dado cuenta Que no pueden escapar A esta maldición Porque están ahí con los apuntes Y aparece la palabra ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Se va a hacer acaso Conjuros mágicos Con esta palabra? En próximos capítulos Lo descubriremos Siguiente entanto, señores Vosotros sabéis Que este es el noticiero oficial De la comunidad fitness Y como buen noticiero Pues hay que traer ¿El qué? Noticias Vosotros sabéis Que entre la gran variedad De horrores que alberga La comunidad fitness Hay uno muy recurrente Que es el tema De los leggings Y de las fajas Que prometen cosas Que no pueden prometer Como tú le prometiste A ella ser un buen partido Y después te fuiste Con su amiga Zorrete, me cago en la leche Si tienes un mínimo de cerebro Te das cuenta Que estos productos Recurren a publicidad engañosa Y aún así Hay mucha gente que lo compra Por lo cual Pues tenemos votantes Por el mundo Que bueno Pues entre Entre sus pertenencias No tienen Lo que es un cerebro La cosa es que Semanas atrás Hemos estado viendo Como varios influencers Fitness O no fitness Simplemente pues Personas con buenos físicos Y mucha repercusión Han estado dando un poco La turra Con este tipo De productos Pero Por lo visto Hay alguien que vela Por nosotros Por nuestra integridad Y digamos Que les han metido Una zapatilla voladora Como la que te lanzaba Tu madre Que aunque dieses la vuelta En el pasillo Para meterte en tu cuarto La zapatilla giraba Y tú decías Pero mamá Eres un artista La organización De consumidores Facua Les han metido Un correctivo Muy interesante Un cachavazo Muy ejemplar A mí siempre me sorprendió La impunidad Que parecía tener Estos productos Pero ya desde tiempos Inmemorables De la teletienda Esta que te ponían Por la noche Que si las fajas reductoras Que si el saunatronic Y todas esas movidas El Jack Extender Que te iba a dar Una sardina Que bueno Que casi lo podías Hacer con ella A distancia Pero a mí Me gustan grandes Ella en albacete Tú en la coruña Jack Extender Y bueno Pues ya está La vas sacando Así por la ventana El Jack Extender Ese No puede ser verdad 5 centímetros Me ha crecido Así es Y el grosor Perfecta Siguiente entrante señores Y este es muy sabroso Muy gustoso Casi lo puedo oler Desde aquí Y eso que viene Desde Andorra Y te preguntarás ¿Por qué Desde Andorra? Porque es un entrante Sobre Corbachín Vosotros sabéis que Papizorro ha ido escalando Puestos en la comunidad Vines Estaba en el fango Y digamos que ahora He ido ganando Algo de respeto Y aunque si bien Hay haters Que todavía me quieren meter Con zapatillas voladoras Ya son pocos O por lo menos pocos Comparados Con los de antes ¿Y por qué He ido escalando Puestos en la comunidad Vines? Porque soy bastante sexy No nos vamos a mentir Y sobre todo Gracias a vosotros Gracias al empuje De mis valerosos piratas Que su apoyo es El viento Que impulsa La vela de mi barco Si es que el que es poeta Es poeta Es pe Toma esa hombre Papizorro siempre fue El indigno El innombrable Casi el anticristo Y a poco más El hombre del saco Señores Todo lo malo Era yo La comunidad de fitness Es un patio del colegio Todos jugaban juntos Y Papizorro En una esquina Y encima me robaban El bocata Todo mal Pero La historia cambió Y cambió demasiado Cambió hasta el punto De que mi nuevo Mejor amigo Corbacho El andorrano Utiliza a Papizorro Para ponerle En las etiquetas Me estoy regocijando Un poco Sí Lo sé ¿Por qué? Porque antes nadie me quería Y ahora me utilizan Como etiqueta Señores Es un avance Lo tienen que comprender Tenemos que ir partido A partido Y celebrando las victorias Viviendo el presente Esto es un gol Mirad chicos Estamos en el canal de Corbacho Y vamos a hacer aquí La del hacker Vamos a hacer la del hacker Vamos a este vídeo Por ejemplo Pausamos Publicidad Para que no gane dinero Hacemos clic Botón derecho Fuera del vídeo Ver código fuente De la página Y somos auténticos hackers Estamos dentro Control Y F Palabra Clave Keyword Le damos Y tenemos aquí Las palabras Que ha puesto El señor Si desplazamos esto Para la derecha Veremos que el señor Corbachín Ha optado por poner A todo el mundo Y entre ellos Está Ay Dios mío Bendito Pero mira Quién está Papi zorro Pero Corbacho ¿Qué ha pasado? Ahora diréis Papi zorro Tú también pones A los demás Claro Obvio Pero es que yo hablo De ellos en el título Coño Pero Este es como A lo camuflado ¿No? Como en plan A ver si no se dan Huenda Corbacho ¿Qué pasa? Estás aquí Utilizando la repercusión De la misa Para posicionarte La misa es sagrada Me cago en la puta Que nadie se cuelgue De la misa Que os parto las piernas Me imagino a Corbacho Escribiéndolo Y sintiéndose sucio En plan Esto es indigno El innombrable El anticristo El hombre de saco Y Corbacho Te voy a decir una cosa Está muy bien Que seas hospitalario Que invites a la gente A quedarse en su casa Porque no tiene otro sitio Pero tampoco le explotes Tío Me emociona Al abrir el regalo Del jabalí Destrozando el pecho Y hombros Con George Corbacho VS Tabet Otra vez George Otra vez George Otra vez George Otra vez George Así cualquiera Invita a alguien A su casa Y es hospitalario Corbacho A poco más Le mandas limpiar También los cristales Vale señores Vamos a pasar ahora A la entrante O a la sección Llamada Escuela de culturismo natural Como los yogures Del supermercado Liderada por Roberto Amolosi El emperador De los yogures naturales Del supermercado Que está invirtiendo Bastante En marketing Ligados A tener que abandonar O vender su actividad Y renunciar para siempre A su sueño De vivir del fitness No, no, no Esto que has visto No es un anuncio Del propio vídeo Te lo he metido yo Desde producción Es un anuncio Que me lleva saliendo Todos estos días En Youtube Y casi hasta en sueños La cosa es que La escuela de culturismo natural Está un poco irritada Con Papi Zorro Porque hace unos días Yo traje una entrevista Muy sabrosona Con uno de sus máximos exponentes Que es Adriá Albiol Que viene a ser algo así Como Aquiles Para los mirmidones Dentro de todos Los yogures de la escuela Es el yogur Que sobresale Por encima de todos Pues como Aquiles Que era el puto amo Ahí dentro de los mirmidones Y ya de por sí Los mirmidones Eran bastante Bastante guays Lo que pasó en esta entrevista Es que Papi Zorro Pues bueno Estaba un poco travieso Un poco juguetón Se quitó alguna vez Que otra la zapatilla Y le metió zapatilla voladora Y bueno Le mandé algún que otro saludo Al emperador Roberto No seas tan radical ahora Con la gente que Que frivoliza sobre el polígrafo La cosa es que ahora En comentarios de sus vídeos Pues tengo a los torretes Activos Pidiéndole Llamando ahí al timbre Pidiendo por favor Una entrevista Con Papi Zorro Vamos a ver Roberto Tengamos la fiesta En paz Pero no te me hagas El loco Comodín Hacerme el loco Lo de la entrevista Lo tenemos más Que hablado Es que se hace el loco En plan Como si no supiera De qué va la cosa Roberto Si ya tenemos hablado Yo te voy a hacer una entrevista Ya está Lo hemos hablado en privado Y también lo he dicho De manera pública En un vídeo Con más de 100.000 visitas Roberto No te hagas el loco Debo hacer una entrevista También a Roberto Así que bueno La hablaremos allí Debo hacer una entrevista También a Roberto Pero es que encima Se hace el loco Y me suelta Zapacilla Me suelta Y una pullita En plan como Ah Que le dan miedo Los aviones Le aterran los aviones Haciendo entrever Como que sí Que sí Que quiero hacer En una entrevista Pero que no voy ¿Sabes? Como que está al lado De mi casa A cinco minutos Que estás en Mallorca Colega ¿Alguien no ha visto Las noticias En estos últimos meses Lo que estamos viviendo Y todo eso? Pregunto, ¿eh? Porque a lo mejor Algunos se piensa Que ahora Lo que viene a ser Viajar Hay como más facilidades ¿No, señores? ¿Verdad? Sí Qué buena hostia Señores El día que tenga Que ir a Mallorca Haré esta entrevista Pero yo no voy a ir Exclusivamente Solo para la entrevista Señores Que me da una pereza Que te cagas Y además Que no me sale rentable Esto es una empresa Y hay que mirar Por la rentabilidad Roberto se piensa Que le tengo miedo Porque mide 1,90 Y él pensará Que me hace así Y me destruye Pero Si él mide tanto Y yo soy un taburete Mi cabeza queda A la altura de su pecho Por ende Le puedo hundir el pecho Con un cabezazo Porque hay un meme Que indica Que los calvos Peleamos así Por lo cual Roberto Yo te haré la entrevista Será una entrevista Con una tensión apoteósica Pero no te preocupes No me puedes matar Ya estoy muerto Vale señores Pasemos a la sección De memes fitness Y vamos a recurrir A nuestras páginas De confianza De memes fitness Nuestra cuenta oficial De memes De confianza Llamada Humor Guión Bajo Culturista Ha vuelto Por todo lo grande Y ha subido Pues bueno Esta maravilla Tenemos a Forte Tenemos a Labrador Era un fantasma Es un mozo De las motos Totalmente Que grande es Forte Es el mejor del mundo Bueno Hay productos Que sacan Todos hemos sido Un gilipollas Nos habéis pillado en medio La peña Pues está a tope Estos amigos tuyos O esa peña No duermen conmigo Ni me conocen Señores Es lo que hay Yo creo que tengo Un pack ya pensado Para ello Cada maestrillo Tiene su librillo Pues mira Teta Te he elegido Pero bueno Teta Pero bueno Teta Eso ya no se dice ¿No? Me encanta Forte De verdad Forte Acéptame una entrevista Por favor Papi Zorro Vale Más cositas Vamos a lanzar Estos memes Fitness Con las cositas Que me regalan Mis torretes Que no pueden vivir Sin Papi Zorro Producción Producción Échame el móvil Vamos ahí producción Mis torretes Están tolocos Como Papi Zorro Debe ser muy expresivo Y a muchos de vosotros Os debe hacer gracia Estáis creando Stickers De estos Para compartirlo Con vuestros amigos De Whatsapp Señores Están utilizando Ustedes Mi imagen Sin mi consentimiento Y han creado Pues bueno Estos stickers Algunos Los han creado así Pero luego hay otros Que por ejemplo Ahí veis Amtel Y lo escriben Luego uno que pone Era menor de edad Así como todo asustado Cosa que nunca ha pasado Vale Solo aquí Para que no venga la justicia El mítico Flexan Que tanto os gusta Flexa Zorretes Por favor Cálmense Están utilizando Mi imagen Sin mi consentimiento Zorretes Voy a mandar a mis abogados Vale señores Último entrante Y pasaremos al horror Más horroroso De esta Semana Traemos ni más ni menos Que a Borja San Félix Que una vez que se estrenó En esta misa Pues parece que es más fácil Repetir Por lo cual Vuelve a aparecer Si no conoces Quien es Borja San Félix Es muy sencillo Es el amor De Speworkout Y si no conoces Quien es Speworkout Es la creadora De esta maravilla Dices tres veces Speworkout Delante de un espejo Se te aparece Y te cuenta Una poesía Esta semana Le hicieron una entrevista Bastante jugosa Una entrevista Que dice así Borja San Félix De la tele Al fitness Algo que yo desconocía Por completo Algo que debió ocurrir Cuando todavía Los triceratops Estaban de moda Y bueno Sobre sus vivencias Del pasado Digamos que cuenta Las cosas buenas Allí yo me iba A un hotel Nos metían a nueve Tíos de mi edad Que nos encantaba Todos el gym Nos molaban las cosas Y yo me iba En vez de irme al trabajo Como me tenía que levantar A las seis de la mañana Para irme a aquello Yo me iba De repente A Madrid Con todos mis colegas Estaban en un hotel Todos juntos Nos quedaban en trabajo La otra mañana Y al día siguiente Y grabar la tele También cuenta Las cosas malas Ahí no Ahí la gente me paraba Porque se les hallaba la tele La comunidad fitness Nunca dejará de sorprendernos Y por más que pase el tiempo Siempre aparecen cosas nuevas Y esto de que un integrante De la comunidad fitness Haya pasado por la televisión No es la primera vez Vosotros os acordáis De Andrés Suita Que era casi un pionero En la comunidad fitness Que estuvo ahí Abriendo monte Desde los albores De la comunidad fitness Andrés Suita También tuvo su paso Por estos programas Estos reality shows De hecho se codeaba Con Labrador Y con el mismísimo Rafa Mora Rafa Mora Viene a ser como el pionero Aesthetic En España por excelencia Muchos de vosotros Os acordáis de Andrés Suita Y me habéis preguntado Que qué ha sido de él Que si acaso Se le ha tragado La tierra Por lo visto Dicen las malas lenguas Que después de dejar La comunidad fitness Se metió a un negocio Como de navajas Que sí, que sí Que estoy igual que tú Que no tengo ni idea Pero se le relacionaba Con algo de navajas A mí esto me suena Como el afilador Del pueblo De los cuchillos Mira Zorrete Que yo te enseño Que esto es un canal Divulgativo Mira El afilador Y la flauta De pan Que suena muy gracioso Se supone Que aparece por los pueblos Y hace ese sonido Esa musiquilla Para que la gente Sepa que ha llegado Y pueden ir A afilar los cuchillos Mira, mira Que te lo enseño Hombre Y él lleva ahí La máquina Para afilar Va saliendo la gente ¿No? Y va con los cuchillos Y se la afila Es maravilloso Que yo no sé Si a día de hoy Esto se siga haciendo Pero a mí me han despertado Alguna que otra vez Con el Wi, 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 Wi Ese Bueno señores Llegamos Al punto álgido del vídeo Al núcleo del incendio A la perrita Más brillante De esta corona Y traemos de vuelta Ni más ni menos Que al señor Yados Fitness Al que pasa Máquinas Después de 27.000 años Sin pasar Por esta parroquia Por esta carnicería Donde te pasan Un poquito Lo que viene a ser El cuchillo Yados Fitness Es una persona Que más o menos Conocemos todos Y es una persona De extremos O te gusta mucho Lo que hace Rollo Sueño americano Reality show Que parece que es Su vida Un reality show Constante O le odias Y te da una pereza Terrible Todo lo que tiene montado Las cosas como son Es una persona Terriblemente eficaz Para generar ingresos Para generar dinero Para que le peguen Los fajos En el pecho Lo que pasa Que con el paso Del tiempo Cada vez Se ha ido cuestionando Un poquito más Las formas Dentro de la comunidad Fitness Y digamos Que la gente Pues bueno Ya no le ve Con tan buenos ojos Y no sé Por qué la gente Se ha ido sorprendiendo Sobre la marcha Porque desde el principio Se olía a leguas Señores Si es que era de manual Si ya solo el pelo Que se pone ese Es un pelo De vendehumos La cosa es que Esto es un tema Que no voy a tratar Hoy Pero vamos a hablar De sus vídeos Motivacionales Para que te levantes De la cama Motivado Me levanto Emprendo Desayuno Emprendo Me voy a la ducha Y sigo emprendiendo Para que te motives Para ser un buen Emprendedor Él siempre que habla De su ascenso Meteórico Al trono Habla Y comenta Que comenzó Pues desde el barro ¿No? Desde el fango No le vale decir Oye mira Yo tenía una buena Situación económica Un buen entorno Y a pesar de ello Pues lo he petado No le vale Se tiene que pintar En la mierda ¿Para qué? Para que la proyección Parezca más grande Mira tan grande Que saco las manos Del plano Así de grande Él no le vale decir Yo partía de aquí Y he llegado aquí Coño mira mi evolución No No le vale Tiene que decir Yo partía Y allá Porque muchas veces Ha contado Que si fregaba platos Que bueno 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 Para darle un toque épico A poco más le falta decir Que realmente es africano Que nació en Nigeria Que tenía que recorrer 30 kilómetros Para coger agua Y que le perseguían los leones A poco más La cosa es que recurrimos A otra página De memes De confianza Esta es un poco más Traviesa Le gusta pasar un poquillo El cuchillo Va un poco más Al límite Se llama Memes Jin Guión bajo Nada Guión bajo Nada Y ha subido Esta publicación Que ha desatado Un poco El caos Residuos fitness Parte 2 Yados Residuos fitness Ya es que viendo este título Nada bueno puede salir aquí Este influencer Se llama Yados Es español Pero se fue a vivir A Estados Unidos Para vivir el sueño americano Tiene su propia marca De suplementación Le gustan los tatuajes Y los culos Primer dardo Da igual a que red social Entres de él Su cabeza Va a estar siempre Al lado De un culo Y más en concreto Al culo De su pareja Hace unos años Sin ese Creó su canal De youtube En sus inicios Era todo en inglés Pero fue todo Un fracaso Y se pasó A su idioma El español Aprovechándose De la inocencia De los niños Y fanboys Que se creen Todo lo que se les dice La marca España Que nos persigue Tanto a veces Y sale aquí Yaditos fitness Con unas pintas De indigente Que no puede Con ellas Yados Por favor Vete a la peluquería Después Ya perdí la cuenta De las veces Que dijo Que empezó Sin nada Y desde abajo Tanta humildad Que si vienes De un hogar Humilde Como dices No vivirías Como viviste En un chalet En las Rozas Madrid Y tener un Audi TT Todo tuning Bro No cuela Conociste a una chica Y te enamoraste Y yo Me alegro Viva el amor Pero tampoco la llames Empresaria Exitosa Por hacerse Un OnlyFans Y comprarse Un coche Caro No todo Vale Que si a ti te parece bien Que medio planeta Se la esté meneando Como un mono Con las fotos de tu mujer Enseñando todo Y demás No todo vale En esta vida En vuestra balanza Siempre va a ganar el dinero Antes que la intimidad Bravo Tu padre El que te armó Toda la infraestructura De tu negocio Online Tu empresa Debería llevar su nombre No el tuyo Que estuviste en Australia Y fregabas platos Para poder comer Era su niño De papá Hasta ver el dinero Que te mandaban Para que no te faltase De nada No cuela Luego aquí Otra publicación Que le sigue dando caña Y por último Pues bueno Te lo montaste bien Las cosas como son Ganas mucho Y tienes mucho Pero eres un puto Vende humos Deja de engañar A los chavales Que internet Es peligroso Y crear falsas ilusiones Es de cerdos Saludos Magia Como podéis ver Le han pasado Un cuchillo De arriba a abajo Hasta ha sido Una carnicería Pero lejos de acabar Aquí ha aparecido Un cultureta Que por lo visto En el pasado Tenía buena relación Con Yado Fitness Pero se ha unido A esta carnicería Aparece el señor Ramsés Que tiene un nombre aquí Que parece Un dios egipcio Comenta que Él se creía Un privilegiado Porque hasta los 17 Que empezó a trabajar En el taller De al lado de su casa Entre su abuelo Y su madre Le daban 500 pesetas De paga Hostia las pesetas Y otro Son pobres Viviendo en las rozas En un chalet Que cosas Nivel de ironía Muy alto Después contesta Un tal Antonio Para acabar diciendo Ramsés Lo siguiente Ni nos seguimos Ni él a mí Ni yo a él Me has visto Criticarlo Grabé un vídeo Con él El mismo día Que lo conocí Un chico Que solo buscaba Motivar a los chavales Con entrenos Diciendo que comía Y que suples Tomaba Y esto le parece Muy bien 10 de 10 Lo que hace ahora Vende y mucho Pero a mí no me gusta Y es lícito Decirlo Y no por ello Falto a nadie Ha montado un circo Mediático Cojonudo Y se lo ha currado Pero no es necesario Contar que viene De las 3.000 Viviendas Y el señor Ramsés Es este hombre Culturista Ultra Mega Inflamado De arriba Abajo Y ya veis Lo que ha dicho Que él hizo un vídeo Con él Que tenía relación Con él Y ahora Suelta Ese azote Bueno señores Hasta aquí el vídeo Y hasta aquí Esta semana De horrores Business Que reconozco Que ha sido Un poco Flojita Pero señores Es lo que hay No me puedo inventar Las cosas No puedo crear Los horrores Yo Yo soy el comentarista Aún así chicos Espero Que os haya gustado Yo me he esforzado Como siempre Para que echéis aquí El rato Con papi zorro Chicos Muchísimas gracias La semana que viene Seguro que vienen horrores Para parar un tren Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego